Déjame decirte que te amo y lo lamento Por no decirte lo que yo por ti siento Por no aferrarme a ti y expresar mi sentimiento Solo quiero que me escuches un segundo Para decirte que te amo y que mi corazón anda como amor inmundo Perdido en este mundo como un vagabundo Yo no confundo la intención de poderte enamorar Tratarte como una reina y de la mano caminar Solo quiero decirte la pura verdad Si te miento una vez mi vida se acabará Llevo noches y noches pensando Tú y yo juntos de la mano hablando lo bueno lo malo Quiero darte el amor que nunca nadie te ha dado He esperado mucho tiempo para decirte que te amo Te amo demasiado Lo siento si hay veces que no te lo he demostrado Quiero pasar toda mi vida junto a tu lado Lo mejor que he hecho es haberme confesado He tratado muchas veces pero el corazón me ha golpeado Debajo de la lluvia y la tormenta esperado Los minutos y segundos para decirte que te amo Espero que le pueda gustar